Esto es meneo de otra constelación DJ Sum DJ Master JX Yo le voy con Tox Perriendo, perriendo, perriendo Perriendo, perriendo Perriendo, perriendo Perriendo, perriendo Guayateo, guayateo En el party me tamarroneo Con los niggas siempre en el perreo No me jodas, llámale feo Guayateo, guayateo En el party me tamarroneo Con los míos siempre en el perreo No me jodas, llámale feo Perreo, perreo, meneo Perreo, perreo, meneo Tu pus si quieres malianteo Tu pus si quieres malianteo Allá me lambro esto dontero Allá me lambro esto dontero Andamos en el faranduleo Andamos en el faranduleo Pica pica, pica, esa de la rica no la consigue tu click Pica pica, la shirratza chica en el club me la mastica Pica pica, esa de la rica no la consigue tu click Pica pica, la shirratza chica en el club me la mastica El rapero que te hace mover esa nalga No pide permiso al novio pa' que salga Mía Califa le copia la saga Mía Califa, Mía Califa Rebota robotos de culo como Lady Gaga Lady Gaga Rebota robotos de culo 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 DJ song J-Box J-X Yo le voy a cantar J-X J-X J-X